Quería platicarles que mi papá es daltónico, para los que no saben que es daltónico es cuando no pueden ver como ciertos colores como rojo, naranja y así Entonces cuando vamos al campo, él casi no aprecia los colores, o cuando vamos al cine, cuando va manejando y todo eso Entonces yo quiero regalarle estos lentes que son para gente que es daltónica como mi papá Mira, ¿qué te compré? ¿Qué me compraste? Ay, Mariana, Mariana, ¿cuántos lentes? Sí, póntelos Pero póntelos, son los que siempre has necesitado ¿Pero cómo van a estar lentes oscuros, Mariana? Póntelos Que se ven como de espejos No, sí, tú póntelo ¿Son especiales o qué? Sí, son para gente especial como tú ¿Qué color es este? ¿Qué tiene mi papá? Papá, ¿todo bien? ¿Papá? Nunca veo estos colores Ay, papá ¿Estás bien? ¿No puedes decir qué color es este? Es blanca, Mariana Mariana Mande Mariana Dime No es posible ¿Qué? ¿Estás llorando? Pues sí, Mariana, estás viendo, Mariana No soy blanco, Mariana Yo siempre pensé que era blanco Y no, Mariana Soy moreno Pues sí, pa ¿Pero qué tiene? No, Mariana ¿Qué tiene que seas moreno? Pa ¿Es en serio que por eso estás llorando? No soy blanco, Mariana No entiendes Mariana No entiendes Yo en Halloween me vestí de Batman, Mariana Me vestí de Batman y estaba yo Hasta subí la foto a Instagram, Mariana Pero no te veía Y resulta que no soy blanco ¿Cómo se va a ver un Batman blanco, Mariana? No No, ten, Mariana Tus lentes ¿Cómo crees, Mariana? ¿Cómo, papá? Pero esto no es para que tú te veas No, Mariana Pues entiéndelo Entiéndelo Yo toda la vida pensando que soy blanco Y yo todavía O sea, y nada más por eso prefieres dejar de ver los otros colores Pues prefiero Cuando iba a ir al mercado que me decían Pásale, güerito ¿Qué va a llevar, güerito? Y yo pensé que era güero, Mariana Ay, papá, pero es que ¿Tú qué les crees? Que de veras No debiste haber hecho eso Sí, púntelos De decirme esa ¿Cómo crees, Mariana? Papá, es un regalo que me costó caro Como para que no los uses Pues sí, Mariana Pero para que ahora les recuerdo Cada que me los ponga Me voy a dar cuenta que Que soy color de la tierra Que soy color kawama Que soy color qué, Mariana? Rijol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!